Impulsar el desarrollo de un pueblo no es fácil y más aún cuando hay limitaciones en infraestructura. Un ejemplo de ello es Draque, que es el sexto distrito del Cantón de Osa y es una pequeña bahía en el lado norte de la península. Sin embargo, los accesos a este poblado no son sencillos. Por esa razón, las agrupaciones de la zona presentaron un proyecto ante el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, el cual fue aprobado por el INDER para la construcción de dos puentes. Sobre el río Draque se levantará una construcción de vital importancia para los habitantes del lugar, quienes en invierno se ven afectados por las crecidas del río. Los dirigentes defendieron el proyecto, pues lo consideran de gran importancia. Uno estaría en el acceso a vía Draque, que tendría una inversión de 500 millones de colones, y el otro en el sector de Agujitas, que costaría unos 150 millones de colones. La obra más interesante que se va a construir por parte del INDER es este puente en el río Draque, ya que quedan aisladas dentro de este río siete u ocho comunidades, que en invierno no tienen salida no más que por agua. Los beneficios que tiene este puente serían el Uno es el turismo, el otro que todas las comunidades se desarrollarían en diferentes áreas, puede ser en turismo, puede ser en, qué sé yo, más acceso para sacar lo que se produce, para que entre el turismo y para los mismos estudiantes. Estos fueron de los primeros proyectos planteados por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Península de Osa, creado en diciembre de 2015. Para ellos, contar con esta nueva infraestructura es vital para el desarrollo de sus comunidades. Otra de las grandes obras que está haciendo el INDER en la Península de Osa, exactamente en el asentamiento Los Planes de Draque, es la construcción de este puente sobre el río Agujitas, donde se están invirtiendo 273 millones. Para nosotros ese puente significa muchísimo, porque nos va a aliviar muchas cosas, como por ejemplo, que los estudiantes no tengan nunca ningún atraso a pasar hacia el colegio, que los adultos mayores y los enfermos vayan a elevar y sin ningún problema, porque nos ha pasado que hemos estado incomunicados, ese río nos ha dejado incomunicados. De esta manera podrán recibir más turistas en la zona rica en bellezas naturales. Turismo, que realmente aquí en Los Planes de Draque, el 98% nos dedicamos al turismo, turismo rural comunitario. Entonces, para nosotros, ese puente, esa obra que está haciendo el INDER tiene un gran significado, es una trascendencia increíble. Muy, muy agradecidos y muy, muy contentos, orgullosos de que el INDER nos haya tomado en cuenta. Para el presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Rodríguez, están muy orgullosos de la articulación con la participación ciudadana para que entre todos se pueda lograr ese tipo de iniciativas.